Este soy yo Un criminal sin control Alguien como... Alguien normal Y este es Hugo Hugo Es otro criminal Y bueno pues... ¿Os acordáis del criminal en Skype? Pues hice lo mismo En realidad Esto es criminal en Skype Osea que comenzamos ¡Oh! ¡Papo! 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 ¡Hugo corre que viene los 3K Y la policía y los van a matar! ¡Ja ja 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 ja! ¡Nos van a matar! ¡Cochazo! No lo vas a coger ¿Verdad? No me te caes a la pila luz No me te caes a la pila luz ¡Corre por tu vida que viene la policía! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hacen en el coronel sugo! ¡Somos jodidos! ¿Eh? A ver que estoy grabando ¿No? ¡Eh! ¡Tenemos al sospechoso a la vista! ¡Repito! ¡Lo vemos! ¡Wow! ¡Porque yo no lo he quitado! ¡Y cállate que estamos en vídeo! ¿Y ahora qué? ¡Vamos a ver un problema! ¡Vamos a ver si lo encontramos! ¡Ya ahora qué hubo! ¡La puerta! ¡La puerta está cerrada! ¡Estamos cerrados! ¡Huua! ¡Hacen muertos! ¡Uuuh! ¡No me he quitado la luz! ¡Ehh! ¡No me he quitado la luz! ¡Ah! ¡No! ¡No me he quitado la luz! ¡Wau! ¡Uuuu! ¡No me he quitado la luz! ¡Uhhh! ¡No me he quitado la luz! ¡Wow! y superpoderes ahora una cosa que la empecé solamente con el sigilo el sigilo lo relacionaba con los poderes los poderes eran algo increíble cuando conseguí mis poderes me creía imparable hasta que la puesta de mi vida voy a caerme ya con el de tú lo metes ahora porque al final me va a saltar a copiar por su normal ya verás y os preguntaréis por qué nos hemos metido en este lío pues bueno os lo vamos a explicar Hugo y yo estábamos negociando droga con unos criminales cuando la paz me apareció y los criminales tío que te calles macho joder macho que eres un normal o algo así eres un normalito no es que siempre pasa una cosa que estoy robando perdón chicos por esto que te calles ya perdón chicos por esto os preguntaréis por qué nos hemos metido en este lío pues mira Hugo y yo estábamos negociando droga y bueno pues estábamos negociando droga y bueno pues de repente la paz y pues los criminales se volvieron contra nosotros y la policía y bueno pues hemos hecho correr y hemos aparecido en la otra punta de la ciudad y ahora estamos libres sin albaja a ver tú no me te cabra tú no luz somos los mejores criminales tío somos los mejores criminales tío a mí también tío hemos corrido desde el puerto hasta el centro de la ciudad ¿te das la cuenta? tú no me te cabra tú no luz voy a caer mi ya tío porque el primero me va a saltar el camino tío le voy a pujar como si lo vas tú no me te cabra tú no luz vale chavales vamos a inventaros en la base de ejército y Hugo ha sido sin las maderas que quitéis la música joder macho vale chicos otra vez yo puedo metí otro lío de policía no voy a volver a correr tanto ¿verdad? ¡ay mierda! la hemos visto y os pensaréis ¿cómo cojones habéis sobrevivido a tantos y tantos? bueno pues os lo voy a explicar como ya dije tengo como ya dije tengo superpoderes con esos superpoderes es como una especie Hugo que te calle es como una especie de es como una especie de escudo que puedo activarlo que protege a mí y a mi compañero a quien yo quiera Hugo tienes un chalet con ti balas y tú no tienes superpoderes por favor Hugo déjame no hagas nada Hugo no hagas nada quiero explotar el cuartel ahora volvemos chicos voy a morir me diría donde está tranquilo chicos no voy a escapar rápidamente de esto tú no me te quedo joder es que se me hace imposible mi personaje ha dicho chua el nombre de esta compañero no esta monto yo me toco joder me voy a hacer todo el copino y final les preguntaréis que lo habéis visto porque vamos a meter en ese lío pues ha matado un policía a mi no me ha habido visto Otra vez Luego voy a jugar Bueno, igual juego ahora Chicos, hasta aquí el capítulo de Criminal in the Skype Espero que nos guste Criminal in the Skype Vamos a seguir con la serie Ya os dije que continuaríamos con la historia Y bueno, pues esto ha sido como una especie De De mi corto Chao